Redescubriendo el Paraguay, el Norte, Ecocultura y Norte Cablevisión. Redescubriendo el Paraguay, el Norte, Ecocultura y Norte. Redescubriendo el Paraguay, el Norte, Ecocultura y Norte. De modo que vuelvan a ponerlo en su lugar o matenlo a donde le encuentren. Carta blanca para matarlo. Y el milagro consiste en que Estrón le tomó el teléfono, llamó para que se me largue como un robot. Él no se dio cuenta de todo lo que hizo. Y ahí está el milagro de Dios. Dios obra así. Y esa es la justicia divina que todos los hombres tenemos que esperar. Ya que en la tierra realmente no hay libertad, no hay democracia, no hay justicia. Todo es mentira. La consigna de Estrón por intermedio de la policía es que uno tiene que destruir el hogar. A la señora hay que conquistar cualquiera de los policías o cualquier personaje estando nosotros preso. Y así se destruye el hogar y después le promete a nuestra señora que le daría todo en cambio de que no dejen. Y eso se cumplió al pie de la letra. Las mujeres son traicioneras. Al menos conmigo. Y le pasó también a Ortigosa, a Falcón y a todos los que caímos presos, a mi hermano, a todos nos dejó nuestra señora. Y yo inclusive perdí una hija, se suicidó a consecuencia de la separación brusca e innecesaria que juntó mi señora. Y en este momento tengo noticia de que a mi señora le habían entregado, y a Estrón le habían entregado toda la casa mía. Porque era mi casa. La casa de soltero. Porque Estrón es un hombre terrorífico, es un hombre de Satanás, el nombre satánico. Y eso lo va a escondir. Porque en este mundo hay dos caminos, la de Dios y la de Satanás. Todo esto que farrea, roban, explotan, matan, eso es directamente va a Satanás. Porque así se maneja en este mundo y son satánicos. Quiero que la buena gente, los buenos cristianos y que no sean cristianos también copien un poco. Porque es tiempo de que uno se maneje como debe ser para que nuestro país y el mundo puedan mejorar un poquito. El peor oficio que puede existir es el de torturador. Ese es mi mensaje. Mi mensaje después de haber visto esto. Y que ojalá nunca más, repito, nunca más tengamos un pastor coronel, un saprisa, que se hizo llamar saprisa, un cururupire, un Ramón Duarte Vera, un pastor coronel, un Edgar L. Isfram. Un Francisco Alcibiades Brites. Me faltarían dedos para indicártelos. Pero el tal, de todo lo nombrado, el más sádico habrá sido el Riveros Taponier. El amigo Toyo Medina, él no lo dice seguramente por modestia, pero esta poesía yo la conozco y es de su tío, el gran héroe concepcionero, el mayor Lorenzo Medina. Que él lo escribió en la, vamos a decir, en la prisión de Peña Hermosa. Porque era la época en que a él le torturaban psicológicamente, sobre todo el Enrique Volta Gaona. Le respetaron un poco porque él era un héroe de la guerra del Chaco y no fue torturado físicamente, pero fue torturado durante mucho tiempo psicológicamente. Por eso es que brevemente yo quisiera agregar nomás todo lo que expuso acá el amigo Medina, de que este testimonio inédito que hoy nos ofrece el amigo Raúl acá para Canal 34, es un testimonio patético, es un testimonio evidente de lo que se ha pasado en la época de la dictadura. Y yo no sé, nunca quise creer en la existencia de la dictadura o de las torturas, seguramente porque nunca he visto, nunca me sentí en ese ambiente, me crié acá en Concepción, ante una familia donde había mucho respeto, nunca se me ha referido eso. Pero un buen día ya como médico me tocó la oportunidad de ir acá en la división a presenciar las secuelas de una tortura brutal que fue la impuesta por el famoso y tenebroso torturador, señor Shambory, que había ido becado a Washington, a los Estados Unidos, en aquella época de las dictaduras militares, para especializarse en tortura. Y el que fue torturado fue un amigo mío, un amigo nuestro, el que integraba nuestras mesas de escena, nuestras reuniones de peñas, peñas artísticas y eso, junto con Monseñor Marisegui, inclusive con el señor Agustín Barero Llegro, el doctor Hortellado, el doctor Víctor Centurión, etc. Me refiero a don Heriberto Bordón Lambiase. Bueno, me llamaron, o sea, Monseñor me pidió para ir a examinar a este señor que acababa de ser torturado. No me permitieron. Y el general Ibáñez Rojas, que era un señor concepcionero muy consciente, él estaba encerrado en su casa y le dijo a Monseñor, mientras está el presidente acá yo no puedo salir de mi casa. Yo no soy el comandante. El comandante en este momento es el coronel Mier. Y cuando el coronel Mier salga de Concepción, entonces yo me hago cargo ahí. Y fue así que después de irse ya de emprender el vuelo del coronel Mier con los últimos mil quinientos soldados que siempre, y piragüe que venían detrás de estos neres, fue que el general permitió que yo entrara en la división. Bueno, fue algo espantoso. Yo lo que no he visto es uno o dos pies. He visto dos mortadelas, toda ensangrentada, rajada y compañía. Este señor ya no pudo caminar y hasta su muerte, él apenas, apenas se le tenía que ayudar como secuela. Ahí recién yo comprendí lo que era la tortura y me imagino que el capitán Ortigosa habrá sufrido de esa sustortura. Ahora, mi conclusión es la siguiente. Yo no consigo, no entra en mi mente que en una campaña electoral que tenga que venir el nieto del máximo responsable de las torturas, de las muertes, de los asesinatos en la República del Paraguay, del dictador Stroessner, que venga su nieto, el Goli, a decirle que aquello era otra época y que era imposición de los Estados Unidos. El que tiene conciencia honesta y honrada, no puede recibir ninguna imposición de nadie, ni siquiera de la época de Stalin. Así es que es muy cierto lo que dice alguien. Ojalá que recapaciten todo, que en fin, los criminales en potencia y eso que termine en este país, termine en este país. Y que nunca más tengamos. Gracias por ver el video.